Nuestro héroe se va a correr la Vuelta a España, el gran Rigoberto Urán, uno de los grandes colombianos. No solamente un excelente deportista, sino una persona maravillosa. Y en la maleta que se va a llevar para España, queremos que se lleve un pedazo del llano colombiano. La fuerza y la valentía de los llaneros van a acompañar a Rigoberto en la Vuelta a España. ¡Vamos campeón!